¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de la nueva Warlord Ram TRX 6x6 como dice aquí el título 712 CV y dos patas extra para el Depredador bueno, si alguien era de los que esperaba una versión 6x6 de la pick-up más salvaje del comercio automotriz el preparador norteamericano Apocalypse Manufacturing hizo realidad todo el sueño de cada una y bueno, hablemos de aquello bueno, en los años recientes se ha acostumbrado a que una pick-up no es realmente digna si no tiene una salvaje variante 6x6 para él, para esta, bueno a ellos se han acostumbrado las innumerables versiones de los Mercedes G63 o las Ford F150 como el famoso Velociraptor 6x6 pero eso era inevitable que el famoso Ram, que la famosa camioneta Ram 1500 TRX, la pick-up más salvaje actualmente en el mercado a falta de la Ford F150 Raptor R, terminara recibiendo su propia versión de 6 ruedas y esa deuda se ha resolvido de la mano de una empresa de Florida llamada Apocalypse Manufacturing que ya era conocida por hacer preparaciones 6x6 con otros vehículos como el Jeep Gladiator el nombre de este coche es Warroll Ram TRX 6x6 y con su potencia de 712 CV y 6 patas se convierte en una de las pick-ups más temibles bueno, y es que este vehículo nace con el fin de devorar al Ford F150 Raptor y el resto de sus versiones 6x6 para lo cual mejoraron de manera ligera la potencia de serie de su bloque tipo V8 sobrealimentado de 6,2 litros que ahora tiene como potencia 712 CV y tiene como par máximo 880 Nm más que suficiente para ofrecer una aceleración de 0 a 100 km por hora en apenas 4,6 segundos mientras que su velocidad máxima es de, mientras que tiene como velocidad máxima 190 km por hora bueno, a esto se suma por supuesto ese tercer eje que, ese tercer eje extra que permite instalar dos ruedas adicionales que como las otras cuatro van a permitir instalar unas llantas de 18 pulgadas que van acompañadas con unos neumáticos de 37 pulgadas todoterreno aunque de manera opcional se puede instalar una rueda mucho más grande de 40 pulgadas por 2,200 dólares extra a esto se suma una séptima rueda de refacción o llanta de refacción o neumático de refacción o neumático de repuesto o rueda de repuesto como quieran decirle instalada precisamente en la cama de la pica posterior junto a otros accesorios como un sistema de visión nocturna también opcional por 5,500 dólares o luz LED adicionales lo que vale 1,000 dólares todo esto ya deja a entender que el nivel de posibilidades será casi bastante alto como su precio y es que Apocalypse Manufacturing ofrece esta camioneta que parte de los 250,000 dólares algo así como 230 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós, camifuera, chao